hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer cupcakes de mocha con frosting de mocha para ello vamos a necesitar 125 mililitros de agua caliente una cucharadita de extracto de vainilla 10 gramos de café soluble 8 gramos de levadura química 30 gramos de cacao puro sin azúcar 125 gramos de azúcar moreno 2 huevos tamaño l 100 mililitros de aceite de girasol 150 gramos de harina de trigo normal 100 mililitros de leche y una pizca de sal lo primero que vamos a hacer es añadir a un bol el azúcar moreno los huevos y batimos un poco seguidamente añadimos la leche el aceite y movemos un poco más continuamos con el café soluble la harina y el cacao tamizando los previamente mezclamos hasta obtener una mezcla homogénea añadimos el agua caliente y la levadura química e inmediatamente mezclamos bien con las varillas añadimos también la vainilla y seguimos mezclando por último añadimos un poco de sal para resaltar el sabor del chocolate y mezclamos de nuevo ahora en una bandeja para cupcakes vamos a rellenar los huecos con cápsulas de tamaño estándar y llenamos cada una de ellas casi por completo yo me ayudo con una cuchara de helados pero pueden hacerlo con una cuchara normal cuando las tengamos las llevamos al horno precalentado a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador por 20 minutos ya saben que cada horno es un mundo así que cuando pinchen en el centro de la cupcake con un palito o cuchillo y vean que sale limpio ya las tenemos les enseño una para que vean cómo queda de esponjosa ahora voy a hacer estas decoraciones de granos de café con 40 gramos de chocolate derretido es chocolate especial para fundir y lo pueden derretir en el microondas a intervalos de 10 segundos o al baño maría yo voy a rellenar 24 huecos para tener dos granitos para cada cupcake mientras se enfría las cupcakes y hacemos el frosting lo dejamos en el frigorífico para que solidifique ahora vamos a hacer el frosting de mosca para ello vamos a necesitar 200 mililitros de nata para montar con un 35 por ciento de materia grasa 100 gramos de queso crema 2 cucharadas o 15 gramos de cacao puro sin azúcar 2 cucharadas o 5 gramos de café soluble y 60 gramos de azúcar normal en un bol vamos a añadir el queso crema y lo vamos a batir un minuto para cremarlo es decir para que no esté tan duro a continuación añadimos la lata bien fría el café soluble y el cacao puro sin azúcar tamizándolo previamente batimos y vamos rebañando en los laterales del bol por último y mientras batimos vamos a añadir el azúcar poco a poco seguimos batiendo hasta que al levantar las varillas la mezcla quede bien firme lo pasamos a una manga pastelera yo me ayudo de un vaso ancho y largo en esta ocasión voy a usar la boquilla de estrella cerrada lo cerramos bien y la llevamos al frigorífico al menos 30 minutos para que coja más consistencia ahora cortamos el pico para que pueda salir la crema y decoramos a gusto yo voy a hacer una espiral de fuera hacia adentro como se puede ver en el vídeo le pongo las dos pepitas de café de chocolate que teníamos enfriando y listo unas cupcakes que están para chuparse los dedos fáciles de hacer y rápidas espero les guste y se animen a hacerlas un saludo